Damas y caballeros, niños de todas las edades, bienvenidos una vez más a Woolies Entertainment. Mi nombre es El Padrino y ahora les vamos a estar haciendo un review de la Avermedia Live Gamer Portable. La Live Gamer Portable es una tarjeta de captura USB que puede grabar y transmitir Xbox, Playstation, Wii U, Nintendo Switch, NES Clásico Edition o juegos de PC hasta Full HD 1080p con una codificación de hardware de H.264 incorporado. Bueno, empezaré diciendo de que mi primera impresión fue que es una tarjeta bastante pequeña y es más pequeña que un teléfono inteligente. En la parte de en medio podemos observar y apreciar con mucho detalle la marca de Avermedia o su logo, el botón central que parece como que fuera el logo de Google Chrome y la forma que la presionas para grabar y dejar de grabar. Hay una parte en la cual se ilumina alrededor del botón de en medio en colores azul y rojo. También en la parte superior podremos observar algunas entradas como las cuales son el audio in and out que son dos entradas de 3.5 milímetros. Tenemos también la entrada y salida de los cables HDMI que son los cables de alta definición y para aquellos que no cuentan con una televisión y que tienen este tipo de entradas, pues tenemos una entrada normal que es la AV que está a la par de esas entradas. En uno de los costados podemos encontrar la ranura para poner la SD card, que es la que se inserta dependiendo de cuántos gigs tengas, la que tenemos ahorita de 32 gigs. Y luego en la otra parte superior va el cable que viene hacia la computadora del otro costado. En la parte inferior tenemos el switch de computadora a tarjeta y de tarjeta a computadora. La eficiencia de la Lite Gamer Portable es la tarjeta de captura que le permitirá grabar completamente sin una PC. Sobre la marcha simplemente activando un interruptor PC Free Mode. Inserte la tarjeta SD para grabar y estará listo para capturar el momento donde quiera que vayas. La función de cambios de tiempo con la función de Time Shift no te perderás los momentos épicos simplemente haciendo un clic y arrastrando para grabar de forma retroactiva. La función Time Shift estará disponible después de una hora. El rendimiento óptimo con el H.264 Hardware Encoder, la Lite Gamer Portable está equipada con la avanzada tecnología de codificación de hardware H.264 para encargarse del procesamiento de videos HD y reducir el uso de la CPU. Garantiza una velocidad de fotogramas estables y brinda una experiencia de visualización impecable mientras transmites y grabas al mismo tiempo. Ahora el live stream es fácil con el botón de red central. La Lite Gamer Portable le permite transmitir con el software de Avermedia Red Central que ya viene incluido que admite comentarios de voz listos para usar. Los comentarios de voz se pueden guardar como una pista de audio separada como formato MP3 para la postproducción. Graba, transmite, comenta y comparte al instante. La LPG funciona en cualquier aplicación de transmisión en directo como XSplit u OBS. También puedes usarla en YouTube, Twitch de forma inmediata y fácil. Contarás con el privilegio de transmitir con el red central que es fácil de usar y está disponible para PC y Mac. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. No olvides de suscribirte, darle la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y dime que te pareció a ti esta tarjeta de video para capturar todos los gameplays que vas a estar jugando en tu Nintendo Switch. ¿La comprarías? ¿Qué te gustó y qué no te gustó de ella? No olvides de compartir este video, darle like, favorito y hasta la próxima. Bye. Bye.